5, 4, 3, 2, 1, estamos en vivo, perro, yeah, a huevo, perro, it's good, yeah, el likes de tatuaje, Oaxaca, todo de aquellas, pero mañana va a estar mejor, perro, perro, saluda compa, booster, lettering, malandro, represent, yeah, tenemos como 5 espectadores, de esos 5 van a compartir, que tengan más like, mañana entra gratis, que, 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 ya les dije, perros, ah ya son 7, ah ya son más, yo quiero participar más, llegamos a 7, les regalo un tatuaje, a la ver, pero en 5 minutos, yeah, corriendo, corriendo, ya somos 12, ya somos 12, un tatuaje del booster, yeah, no creo que alcancemos, ah ya somos más, wey, ponte verde, ya somos 20, yeah, yeah, etiquetéame, etiquetéame, Un huevo Mañana reventarla otra vez Saludos a todos La bandera, gracias por no dejarlo caer Y no revisen la misión Bueno, tuvimos un pequeño fallo Pero ya volvimos Alta el clon, a ver Vamos a pasar Vamos a pasar Acá sacame Acá mando rifar Yo te puedo donde quiera A huevo, estamos acá haciendo la conecta A María Sabina y Lupe Tijerina No, ya ni supe que decir El efecto de su lado A ver, a ver, a ver Que pedo, que pedo, que pedo Ya saben que mañana voy a estar ahí Desde las 11 de la mañana bien pilas Con toda la motherfucking merca Y Traemos limas Traemos Yaban en 27 27 27 Y A ver, se han quitado con el gong Bueno, estoy poniéndonos buenos beats Es oportunidad de oro, perro Yo les dije, ya nomás les quedan dos minutos Dos minutos, si llegaba a cien Un tatuaje gratis Si llegaba a cien Les tiraba un placazo Malandrona la verga Mañana hacemos otro igual Para que estén pendientes Les voy a dar más tiempo esta vez ¿Va? Órale Ya se la saben, ya escucharon al booster Compartan, compartan, machín Mañana pendientes Yo también voy a hablar unas playeras Ya les dije Perú Déjanla Vamos a cortarla Despídense Mañana nos vemos banda En el salón del Partenón A partir de las 11 de la mañana A partir de las 11 del Partenón Tú tocas a las 5, 5 y media Simón Yo a las 5 en el escenario Vamos a estar haciendo las nuestras Ya se la saben Pónganse pendiente del otro en vivo Porque el booster va a regalar un tatuaje Y yo unas playeras Luchado Yeah